Buen día, arranca un programa caliente de socios del espectáculo por la detención de Marcelo Teto Medina en el marco de una investigación por asociación ilícita que llevó detenidas esta madrugada 36 personas entre ellas el conductor televisivo que ha tenido una lucha sostenida para salir del mundo de las adicciones sin embargo ahora está detenido en medio de esta investigación que afecta al centro de rehabilitación La Razón de Vivir que tiene tres sedes, una de ellas en Berazategui con cargos que incluyen asociación ilícita, reducción a la servidumbre, abandono de persona y usurpación de títulos allí Teto Medina era parte de, según el organigrama del lugar, del área de marketing y lo veíamos, lo estamos viendo en este inicio del programa, en las charlas motivacionales que daba para rehabilitar adictos sin embargo, él está en la lista de los detenidos esta mañana y es el tema del día Es el tema del día y lo que veíamos recién, como decía Rodrigo, es de lo que trabaja el Teto Medina hace bastante tiempo Hemos estado hablando con gente de su familia, en minutos vas a saber la palabra de su hija que habló con nuestra compañera Luli Fernández El Teto trabaja de esto, trabaja de charlas, se recibió, da consejos, acompaña a gente en las adicciones En el medio de todo esto una denuncia, gente detenida, reducción a la servidumbre, a la esclavitud Se habla de algo tipo secta, en el medio también familias desesperadas porque estos centros de atención sean cerrados, sean trasladados La verdad que un gran escándalo que involucra a uno de los hombres más famosos del mundo del espectáculo de la década del 90 por lo menos Un tipo que ha pasado, la verdad que ha sido mano derecha de grandes conductores de la televisión Ha sido también una figura per se y desde hace un tiempo está alejado de los medios y se dedica a lo que acabamos de ver Lo concreto es que el Teto Medina está detenido con una causa que lo puede llegar a tener preso durante 15 años si es encontrado, obviamente, culpable La Razón de Vivir se llama, el centro se llama La Razón de Vivir Él promocionaba este centro de rehabilitación en Berazategui Lo que hacía era como tratar de trabajar con estos chicos que tenían muchas adicciones para que salgan Ahora lo que denuncian también es que cuando estos chicos querían salir o no ir más al centro se los obligaba a continuar amenazándolos Que también es parte Néstor Zelaya es el líder Es una problemática muy difícil la de los adictos Obviamente uno dice, se los obligaba a que se queden La verdad que es una problemática absolutamente complicada que seguramente tiene que ser tratada por gente que sabe Especializada Y aparte, lo que también comentaban algunos colegas es que ninguno de los tres centros estaban registrados en el Sedronar Esto es bastante, conozco algo del tema Esto es bastante habitual Gente que abre un lugar, empieza a cobrar un dinero Como la ley de salud mental, ya sabemos, está en un momento complicado La familia no sabe lo que hacer Entonces confían en esta gente En este caso, bueno, está Marcelo involucrado A mí me parece muy importante Y esto tiene que ver con el parte policial No es algo que yo pienso, sino que es lo que está investigando la justicia Dicen, la pesquisa surgió que los internos Sufrían controles y castigos privativos de la libertad En caso de mala conducta Como también cuando manifestaban deseos de irse al lugar Como bien decían ustedes O abandonar el tratamiento Siendo que para estas circunstancias Eran engañados por parte de los directores del lugar Los coordinadores y cómplices Quienes se hacían pasar telefónicamente por policías, fiscales o jueces Haciéndoles creer que en caso de abandonar el lugar Iban a enfrentar cargos o causas penales Pudiendo quedar detenidos en la cárcel Digamos que esta causa lleva